Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso postre de piña con solo dos ingredientes. En un bol voy a agregar 50 gramos de gelatina de piña, 250 mililitros de agua caliente y voy a mezclar hasta disolver por completo la gelatina. Recuerda que puedes reemplazar el sabor de la gelatina por el sabor que más te guste. Una vez disuelto la gelatina, añadiré 250 mililitros de agua helada. Si te gusta esta receta, dinos en los comentarios. Me encanta la gelatina. Después voy a engrasar un recipiente con aceite. Y agregaré la gelatina. Lo llevaré a la refrigeradora por dos horas. Pasado las dos horas, cortaré la gelatina en cuadritos. Puede cortar de cualquier tamaño. Despegaré los trozos de gelatina. Luego en un molde agregaré una cucharada de aceite. Y lo untaré por todo el recipiente. El aceite impedirá que nuestro postre no se quede pegado en nuestro molde. Añadiré la gelatina que cortamos. Luego lo llevaré a la refrigeradora mientras hacemos la segunda parte de la receta. En una licuadora agregaré 50 gramos de gelatina de piña. 250 mililitros de agua caliente. También voy a añadir 400 gramos de crema de leche. Y lo licuaré. Aprovecha y dime desde qué país nos estás viendo para agradecerte por seguir nuestras recetas. El saludo en la receta de hoy es para Daisy Tartabull desde Cuba. Muchas gracias por seguir nuestras recetas. Luego verteré esta mezcla en el molde que hemos reservado. Lo llevaré a la refrigeradora por 4 horas o hasta que este endurezca. Y nuestra deliciosa receta de piña está lista. Mira qué delicioso nos ha quedado esta receta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver nuestro video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.